¿Por qué elegimos los productos de Viesel Pet como aliado para la limpieza en esos hogares con perros? En Viesel entendemos que los hogares con perros tienen necesidad de limpieza especial. Por eso hace años creamos una línea de productos orientados a crear productos específicos para hogares con perros. Por ejemplo, nuestros aspiradores incorporan cepillos que están diseñados para recoger el pelo sin necesidad de tener que limpiar el cepillo del aspirador. Y disponemos de un amplio rango de producto pensado para todas las necesidades de hogares con perros. ¿Qué significa para Viesel Pet estar este año en Perrotón Madrid 2022? Es fantástico, es fantástico. No solamente porque nos encanta estar rodeados de perros, sino que Perrotón es un perfecto altavoz para comunicar los puntos Viesel Pet a propiedad de los hogares. ¿Qué es el compromiso de Viesel Pet con la adopción responsable? En Viesel somos una empresa que en nuestro ADN está enamorada de las mascotas y nos sentimos el compromiso de volver a la sociedad parte de lo que recogemos de ella y estamos absolutamente comprometidos con la protección animal. Destinamos muchos recursos para ayudar a la protección animal a nivel mundial. La Fundación Viesel Pet trabaja desde hace más de 10 años en ayudar a la protección animal. Y ahora tiene que venir Viesel Pet a limpiar todo.